Ahora, digamos, la actitud que ustedes transmiten en sus canciones y en sus videoclips, ¿es reflejo de la amistad que tienen y esa frescura que todavía se mantiene en su grupo de amigos? ¿O es algo que ustedes dijeran, bueno, la música uruguaya no tiene por qué ser toda deprimente, así que vamos a hacer esto así? No, yo creo que la música uruguaya sea toda deprimente, pero... A nosotros nos gustan pila banda. A nosotros nos gustan pila banda acá. Pero, no sé, creo que la banda sea un grupo de amigos da una esencia. Sí, tiene un toque distinto. Primero con la interna es mucho más fácil llevarlo. Somos todos amigos. O sea, los veo 48 horas seguidas todos los fines de semana. Y llegan los nudes y los extraño y los quiero ver. Y nos vemos y no hablamos de Ron Biden. Siempre sale un poco el tema, pero tenemos nuestras vidas y nos contamos cosas de amigos. Todos si charlamos familia, nosotros, vida. Y que también se refleja en el escenario y en las cámaras y es mucho más fácil. Queda más natural. Claro. Pero ese desenfado que me hacen, por ejemplo, digo, yo estaba pensando en lo estético sobre todo. ¿No es normal ver a un grupo uruguayo arriba de un yate? Sí, en realidad eso fue en... Fue un video, un video casero. Claro. Lo hicimos nosotros en... Para el celular, así menos joda, menos fiesta, verano... Para ver qué pasaba o cómo están seguros de qué iba a quedar. Ninguna de las dos. O sea, teníamos un te... Grabamos el tema juntos. Sí. No éramos rombay. Después sí lo empezamos a mostrar a los chicos voz y Fer se motivó tanto a hacerlo con amigos. O sea, ya me tenía a mí, que era el resto de sus amigos. Hicimos el grupo de la facultad, la banda. Después, por temas obvios, tuvimos que agregar algunos músicos más que también eran amigos. Entonces, nos hicimos muy amigos todos. Y después tuvimos que filmar el videoclip y hacerlo como bamba. Y quedó. Y era algo que hacer. No sabíamos si rombay iba a tener éxito o no. Sabíamos que la canción esa le gustaba a la gente que la conocía. Y teníamos fe al tema y al videoclip y nuestra onda. Como que lo veíamos que podía funcionar. Que podíamos llegar a... Que el tema podía sonar y que íbamos a coparle a la gente. Nada de esto que está pasando ahora. Que al parecer le gustó demasiado. No, 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 pero... Y a ustedes, ¿qué bandas y qué solistas uruguayos les interesa acá con ustedes? Es difícil. Tenemos un gusto diferente. A mí me gusta más el rock nacional. Sí. Tipo, no te gustar, la puerca. También me pasa que me gustan baladas, pero no acá. Pero de acá escucho rock. No hace tiros. Ahora nos internacionalizamos. Cami. A mí me gusta Pilar Lacumbia. Yo también. Yo soy hincha de Lacumbia. Pero Pervás, que si algún día me ves, me encantan tus canciones. Me admirás. Gracias.